Muy buenos días, ¿qué tal? Otro día más aquí conmigo, ¿cómo estamos? Yo estoy bien, porque soy muy positiva. Estoy en el aeropuerto, que he venido a recoger al invitado especial del campus de Sandra. Mañana os lo presento, que me va a dar mucha cosa grabar con él. Y ahora vamos a Torrevieja para que empiece el campus de Sandra. Bueno, hoy he tenido examen, soy una persona muy positiva, como acabo de decir. Y había llegado al examen positiva porque había estudiado. Pero claro, luego llegas a un examen y dices... Por lo menos yo, o sea, yo... Mi forma de estudiar o mi forma de retener la información... Es muy diferente a la que los profesores quieren. Entonces, dramas. Hay posibilidades de aprobar. Pocas. Las hay. Y como la esperanza es lo último que se pierde, pues vamos a pensar que se va a aprobar. Por haberle respondido bastante y yo para mí he estado respondiendo con seguridad. Pero luego con mis compañeras de clase nos hemos puesto a comparar, a comprobar las respuestas y es como veo. Vale. Lo dicho, no drama. No hemos venido aquí a estar con dramas. En esta vida se hace lo que se puede y si no, se busca una solución y ya está. Tengo muchas ganas de este fin de semana porque he hecho mucho de menos a mis peques. O sea, esa hora y media por las tardes estar entrenándolos la he hecho mucho de menos. Pensaba que no la iba a echar tanto en falta, pero sí. De momento creo que hay 15, hablo de mi escuela, no del campus de Sandra. Hay 15 apuntados en mi escuela y si no son unos 20 o así yo no voy a estar entrenándolos porque son pocos, peques. Entonces espero que se apunte alguien más para poder entrenarlos. Cuánto tiempo sin venir a un aeropuerto. Aunque solo sea para recoger a alguien, ¿sabes? Pero espero que pronto vaya a un aeropuerto para viajar yo. Ya habrá tiempo, ¿sabes? Dentro de poco voy a hacer un viajecito. Dentro de poco es la semana que viene y tengo muchas y muchas ganas. No lo voy a decir hasta que esté allí porque me hace ilusión. Y quiero que sea muy tranquilo. Tengo ganas. Recogí en el aeropuerto bien. Ya están aquí las peques y los peques jugando al billar. Y aquí está Sandra. Empezando la presentación ahora, ya están todos los peques dentro. Y qué chulo el cartel. Mirad, qué chulo el cartel. ¿Cuánto? 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 Bueno, siempre estoy yo con nueve años. ¿Pero vosotros con qué edad empezasteis? Con siete, ocho, siete, ocho, siete, ocho, ocho. Con promesas de mi vida. Desde que, desde que la tí. Desde que la tí. No se crea. No, pero con más de mi tí, no con más de la tí. Bueno, no eres el único. Primero el carrito, ¿no? Exacto. Porque, porque, también, que, cuando es ahí lo duro que es esto, lo complicado que es. Y, bueno, al final llegar hasta aquí es un camino muy difícil, pero puedo asegurar que es muy bonito. Es un mundo que, muy sano, yo creo, de grupo, ya. Creo que ya hemos visto el primer empujoncito de grupo, ¿no? Porque había una niña que no se iba a quedar a dormir. Y, al final, se queda a dormir. Porque no hay amigos, porque está... ¿Cómo que no tienes? ¿No has traído que me estés boli? Ah, no, sí, sí. ¿Pero sí, por qué? Tengo boliita, porque tengo boliita. Porque tienes que estudiar. Así que mañana, después de la charla llegó ahora, hay una charla de geología y geología que nos va a dar Dati. Porque el hermano les tiene examen. Ah, vale, perfecto. ¿Qué lunes? Yo tengo el lunes y no tengo. El lunes. ¿Qué tal sea el lunes? Bueno, pues, antes de estarla de inglés. Porque tengo el martes. Pues, ¿qué? Se desacumula. Chicos, bueno, la bici y los papás los podéis llevar porque se ve que no vamos a hacer bici ya. ¡No! Todo no se puede. Cualquier pregunta. Si queréis acudir a donde hagamos el picnic, si queréis todos, lo irán poniendo por el grupo. Ponemos horario, mandamos fotos, lo que sea. Cualquier cosa, pregunta o... ¿Tenemos a Joaquín por aquí? ¿Puede ser? ¿Cuándo has llegado? Ahora. Jope, ahora ya no estoy solo. ¿No estás solo? Un bidón. ¿Quieres que hablas? Eh, calcetas. Mira, calcetas tengo un... Es chulo. Sí, a ver si hay. Esa es una cosita. Ah, tiene nombre y todo. Buah, es chulo. ¿Tú qué es? ¿Se hace uno de tus compañeros? Vita. Un mayor tiene una camiseta. ¡Oh! Ya sé qué ponerme mañana. ¿Sí? No, espera, espera. Siguiente niño, ¿vale? Y yo también. Toma, toma. ¿Por qué me ponen papá? Si sabías que me era nada de los mayores. Yo es que me he traído... Para estudiar. Para estudiar. Se te cae, ojo. Ah, la primera vez la hice. A ver... ¿Es verdad que hice? Yo aquí conmigo. ¿Uy, yo sé más? ¿Verdad? 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 Aquí tenemos a Ángela que viene desde Valencia y están enseñando los regalitos. Antes de la presentación, como habéis visto alguna toma, estaban enseñando las cositas, los regalitos que llevan en la mochila que os iré enseñando y ahora voy yo a ponerme mi camiseta de monito. Estamos en el Hotel Playas de Torrevieja, que está aquí entre Torrevieja y La Mata, y la verdad es que está muy, muy guay. Una camiseta de monito, y voy a comprobar que no han quemado el hotel ahora. Estamos entrando al comedor ya, todos los peques, con las camisetas del campus. Bueno, momento post-cena. Mirad la camiseta que chulo. La mía es igual que la mía. Casi las doce de la noche y llevo desde las seis cuarenta y cinco despierto. Estamos haciendo la guardia nocturna porque tenemos la habitación aquí. Nos hemos puesto el calderito este de Manitore. Y toda esta zona son las habitaciones de ellos. y son niños. Pasan cosas raras en esta habitación. Dicen que está encantada. Encantada. Ay. El día ya estoy así. De guardia nocturna. De guardia nocturna. Jefa, mi gente te echaba mucho de menos. Aquí estoy, aquí sigo. Preséntanos a... A mí nena rachada, nuestra jefa de protocolo. Escucha. Más ni menos que la jefa de protocolo de la huerta, no sé cuánto. Flipas. Sí, sí. Hay que ponerle orden a los niños. Sí, sí, la tengo aquí. Escucha, me tengo aquí. Me tengo aquí. Hay unas agujetas que como he echado a correr conmigo me van así. Es que no ha sido ayer. Es que no ha sido ayer. Fue volante. Esa gimnasia y yo ir conmigo y... No puedo poder seguir escaleras. Me he reventado. Ya estoy patinada. Un honor presentarla en mis vídeos. Espero que salgasen muchos más. Sí. Jefa, ¿qué tal? Cuenta. Wow, muy guay. La verdad es que me enamora mucho. Joder, con todos los chiquillos. No están contentos. Me hace mucha ilusión. Como disfruta en la presentación que has hecho que decía Marisa. Decid qué cosa más te gusta el ciclismo. O escuchar a una niña decir... Estar aquí. Profesional. Ah, vale. No. Estar aquí es lo que más me gusta el ciclismo. Sí. Wow. Me ponemos bien de gallina. Esto es bonito. Qué bonito. Ya. Bueno, pues este ha sido nuestro primer día. El primer día del primer campus de Sandro. ¿Cómo se llama? El campus de Ciclismo Ciudad de Torrella. Bueno. Ya le cambié el nombre. A mí, bueno. Y mañana que toca. Mañana haremos una rutilla cortita en bici. Iremos ahí un recinto a hacer juegos que lo tienes preparado. Sí. No sé. Me he hecho un esquemita. ¿Pero vamos a ir? ¿Pero vamos a ir ahí? Sí. Vale. ¿Qué más tenemos mañana? Eh, nada. Por la tarde iremos a jugar ahí a la playa, que estamos al lado de la playa. Hemos visto una playa que hay súper cuca, la verdad, para jugar. Y luego... Y luego... Y luego vamos a... Enjalear. Sí. Sí. Una fiesta. Y luego tenemos la charla de Igor González Caldeano. Sí. Y otro día hecho. Vale. Para la charla de Igor, estéis invitados a las 7 en el hotel este. Pues sí. No, ya lo he dicho antes en el vídeo. No, no. Hotel. Paya de Torrevieja. Paya de Torrevieja. Pues aquí. Buscarlo en internet. Y os iré enseñando cositas de los peques. Eh, nos vemos en el próximo día. Adiós. 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 Aquí todos.